El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Televisión Ciudadana Según el Presidente Ejecutivo, Eduard Vaquero, Seminario Internacional de Cacao, Semillas de Paz, será el nombre de este gran evento que se realiza a partir de mañana en la ciudad de Florida Blanca, según el Presidente Ejecutivo de Fede Cacao. Así será el cuarto Seminario Internacional de Cacao, Semillas de Paz, que organiza la Federación Nacional de Cacauteros en concurso con el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Santander y que tendrá la clausura el próximo viernes del Presidente de la República, Juan Manuel Santos. El Cacao es el cultivo de la paz para el posconflicto, con presencia del Ministro de la Reconciliación, Rafael Pardo, que estará presente junto con el Presidente Santos en este seminario. El General William Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, habla de esta integración de la Policía y Fede Cacao que va por buen camino, según la reunión que hicieron esta mañana. El Secretario de Agricultura de Santander y el Presidente de la Policía y Fede Cacao anuncian el trabajo con 500 familias para mejorar el ingreso de 500 familias campesinas de Santander. El Comandante de la Policía y el Comandante de Santander, el Coronel Gustavo Franco, dijo que la implementación del sistema integrado de seguridad rural con campesinos y carabineros es para seguir manteniendo a Santander como libre de cultivos ilícitos, de cultivos de coca. Vamos a la Isla Margarita, invitados por Perros Nómadas Independiente Bikers, al Cuarto Latinoamérica Biker Festival, invitados por la organización del evento. Uno de los organizadores, Félix González, habla desde la Isla Margarita de cómo será el Cuarto Latinoamérica Biker Festival. Demuestra lo atractivo del mar Caribe, las motos y el gran calor humano de la isla y por qué es invitado de honor el defensor de los motociclistas de Colombia. Motociclista con moto destruida debajo de la llanta de un bus porque quiso adelantar este aparato de metrolínea mientras giraba a la izquierda. Le quiso ganar de velocidad o de abeja en la carrera 24 con calle 30 y perdió la moto. Motoclub renegados en exhibición de motos del Centro Comercial La Florida el pasado fin de semana. Caravana de carlistas renegados en aniversario de este importante Centro Comercial de Bucaramanga recorrió las principales vías de Cañaveral. Caravana de Willis en este gran aniversario del Centro Comercial La Florida fue lo que se vio por parte de los asistentes y del público y compradores que en Cañaveral asistieron de forma masiva a todos los locales del Centro Comercial La Florida, pero antes vieron este espectacular desfile de motos y carros. El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández declarará en quiebra al municipio porque debe más de lo que recibe para pagar. El exalcalde Lucho lo dejó endeudado, dejó la deuda en más de 300 millones de pesos, pero solamente alcanza a recoger 250 mil, o sea que es inviable financieramente el municipio. Lucho Borges dice que es mentiras. Y el municipio de Bucaramanga será sometido a la ley de quiebra, según en rueda de prensa que anunciará mañana también el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez. Comenzamos con las principales informaciones que estaremos desarrollándoles esta noche. Los cacao cultores colombianos serán los principales ganadores con este cuarto seminario internacional de cacao, seminario que trabaja por la paz, semillas de paz, según el presidente ejecutivo de la federación, el doctor Eduard Vaquero. Santander le apuesta al posconflicto mediante la producción de cacao, la cual busca que los campesinos de la región transformen su estilo de vida. Los cacao cultores colombianos son las personas que le han puesto el pecho a los problemas que hemos tenido. Los cacao cultores colombianos en buena medida han decidido cambiar los cultivos ilícitos por el cacao. Entonces nosotros como Federación Nacional de Cacao Teros, como la empresa que representa a los cacao cultores colombianos, venimos trabajando muy de la mano con ese cambio de vida, con ese cambio de actitud y con esas mejores condiciones que pueden tener los cacao cultores que trabajan con el cacao. El cultivo del cacao es una especie conservadora, mejoradora y restauradora de suelos. Sin embargo, debido al fenómeno de la niña, se ha visto afectada. Sobre todo principalmente en los meses de diciembre del año anterior y en enero y febrero, hubo una afectación bastante fuerte por el fenómeno del niño. Algunas plantaciones en todo el país, pero principalmente en Santander, se vieron afectadas. Nosotros en este momento estamos mirando que la producción a nivel del país tuvo una reducción de cerca de unas 2.000 toneladas. Esperamos recuperarlas en lo que va del año, pero fue muy fuerte. La gobernación de Santander estudia proyectos de mejoramiento y acompañamiento en la producción de cacao para contribuir en el posconflicto. Con la política nueva del gobierno nacional, igual manera que en coordinación con el departamento, se trata de identificar cuáles fueron los municipios que fueron azotados por el conflicto armado para efectos de hacer una renovación del territorio. Santander sigue siendo el líder en la producción de cacao, pese a que departamentos como Arauca y Antioquia vienen creciendo. Por tal razón, se espera un trabajo mancomunado por parte de las entidades pertinentes para el crecimiento de esta misma. Pero, ¿cuál es este gran evento que va a realizar la Federación Nacional de Cacauteros, que instalará el ministro de Agricultura? Este cuarto seminario internacional de la comercialización y calidad del cacao. Aromas de paz para Colombia y el mundo en Florida Blanca. Este fin de semana comienza, perdón, este mañana miércoles y hasta este fin de semana, con la clausura del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y todas las entidades invitadas. Invita la presidencia de la República a través de las entidades del gobierno, como Todos por un Nuevo País, Federación Nacional de Cacauteros, Santander nos une Gobernación de Santander y organiza el Fondo Nacional del Cacao. Seguimos en impacto. Así será este cuarto seminario, que se realizará en Florida Blanca, a partir de mañana en el Cerro del Santísimo, donde están invitados internacionales muy importantes, que llegan para debatir los precios, la cacao cultura, en donde además se van a desarrollar otra serie de actividades, como el concurso de la mujer cacautera, la bombonería, la chocolatería, todo lo que es atractivo para nuestro país, y con lo cual Colombia se pone en un punto alto muy importante, como punto de referencia a nivel mundial sobre el tema del cacao. Porque lo vamos a hacer de dos maneras, no sólo lo que llamamos nosotros, que ustedes conocen como bombón, sino también en tabla. Mañana van a conocer ustedes, yo mismo me comprometo con ustedes a acompañarlos a hacer ese recorrido, y con nuestro equipo de prensa, que ya más adelante se los voy a presentar. La segunda instancia, que es muy importante, es que vamos a hacer una rueda de negocios, donde vienen internacionales, vienen siete y cinco colombianos, a promover el cacao en nuestro país. Sin duda, nosotros en este momento, estamos llegando a unos niveles muy altos del cacao, y por eso somos reconocidos en el mundo. Vamos a tener esa rueda de negocios nacional e internacional, mientras se dan los foros. Y obviamente vamos a tener una degustación comentada, ya mañana les contaré, yo los acompañaremos, el equipo de prensa, en esa instancia tan importante. Vamos a firmar, y esto es una noticia que me voy a adelantar, con el permiso de mi jefe, vamos a firmar un pacto, y es un pacto muy especial, yo creo que más adelante se los va a contar, es un pacto que vamos a firmar con Naciones Unidas, o Matisse, va a venir directamente a Naciones Unidas, acompañarlos durante estos días. Así que hay muchas noticias que se van a suscitar, y vamos a tener el agrado de contar con ustedes, porque sin duda, y lo digo en nombre de nuestro equipo periodístico, de Edgar Aldana, que anda por aquí, Edgar, que está allá, Edgar, nuestro jefe de prensa, obviamente de Leiris, abogado, que también está con nosotros, y de María Isabel, que es nuestra anfitriona, y a quien le agradecemos infinitamente el trabajo que ha hecho, porque ha sido muy dedicada con todo lo que ha propuesto, y conmigo, Andrés Reina, pues estamos muy listos y muy dispuestos a atenderlos. Quiero presentarles nuestra mesa principal, tenemos el gusto y el honor de tener en nuestra mesa al secretario de Agricultura de Santander, al doctor Rodolfo Vargas, doctor Rodolfo Vargas Gómez, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, a nuestro jefe. Yo creo que por encima de ser nuestro jefe, es nuestro papá, nuestro amigo, y miren, estas ruedas de prensa, ustedes las viven. Siempre se dan en medio de unos protocolos de micrófonos, de no entre, de empujones, de usted por qué vino y usted por qué no. Esto es lo que manifestaba Andrés Reina, el operador de este gran seminario internacional de cacao, que se realiza a partir de mañana miércoles 24 de agosto en la ciudad de Florida Blanca. Pero, ¿qué dijo el presidente ejecutivo de FEDECACAO? Antes, mostrémosle dónde es que usted puede comprar la licencia de conducción con el curso. En la Escuela de Automovilismo Autoclass del Grupo Manejar, realice con nosotros el curso de conducción con licencia 683-2500. Usted puede llamar ya para pedir más datos. A esta hora también lo atienden. Y para que compre los seguros obligatorios de accidentes de tránsito SOAT original en el Grupo Manejar 683-2500. Ahora sí, ¿qué dijo el presidente ejecutivo de FEDECACAO, el doctor Eduard Vaquero, precisamente sobre este tema, el cuarto seminario? ¿Qué es lo importante para Santander? Aquí muchas personas, ustedes sabían lo que era la región de Sucre, Bolívar, la belleza. Tenían problemas bastante fuertes. Decía que en el pasado Santander fue libre de coca. Y hay unos pequeños cultivos de coca y sabemos que la gente lo va a cambiar. Porque es que lo principal de todo esto es que muchas personas que saben la ilegalidad, hoy viven felices alrededor del cultivo del cacao. Como en Santander y en muchas regiones de Colombia. Y la federación va a estar muy de la mano en ese proceso. Por eso uno de los invitados es el ministro Pardo. Por eso el ministro de Agricultura se la está jugando con el tema del post-conflicto. Pero lo más importante es los mismos cacao-cultores que han tomado la decisión de pasar de la ilegalidad a la legalidad, de vivir en tranquilidad. Nosotros estamos con la expectativa de poder desarrollar proyectos como los que se desarrollan allá, como los que les mostramos aquí en Monomacho. Que es un ejemplo en una finca. Es en una finca que se van a sembrar 330 hectáreas. Y están ex-miembros de la guerrilla, ex-miembros de los paramilitares y víctimas. Están trabajando. Yo diría que el laboratorio de Pardo tenemos en todo el país. Y la federación va a estar ahí al lado. La federación tiene la legitimidad de todos los cacao-cultores colombianos y estamos trabajando por ahí. Yo creo que por eso este evento tan importante, vuelvo, siempre reitero, lo más importante es que vienen los cacao-cultores. Y ese respaldo claro a los cacao-cultores les dan las personas que los visitan, los visitantes internacionales, los nacionales. Y desde el presidente de la República de Parabajo, junto a su ministerio, lo que están demostrando es que el cacao tiene la llave para la paz y para la prosperidad del campo colombiano. Bueno, precisamente sobre este tema, el presidente ejecutivo de FEDECACAO, que se reunió con el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y con el comandante de la Policía Departamento de Santander de San, para hablar de los temas de paz, de conflicto. Porque el doctor Eduardo Vaquero empezó diciendo que había muchos municipios de Santander que tenían problemas de seguridad, de ilegalidad y en los cultivos, a raíz de esa situación. ¿Pero qué pasó? Pues definitivamente que se pueden hacer cosas… ¿Estamos al aire otra vez? Sí. Se pueden hacer cosas muy positivas sobre este tema. Es que regresó la energía ya, discúlpenos, porque en Bucaramanga hubo un pequeño fallo de energía, estamos tratando de solucionar todo. Lo cierto es que estamos al aire, ¿cierto? No hay problema porque se reunió el comandante de Policía Santander, el comandante de Policía Metropolitana de Bucaramanga, para fortalecer precisamente esos programas de integración entre policía y campesino para manejar los temas de paz del post-conflicto. ¿Con un diploma y todo eso, señor? Sí, como técnico de Sin Cacao. Se graduaron el año pasado, en septiembre, en 91. Hablaban de qué fue lo que se ha hecho o qué es lo que se ha hecho en convenios con la Policía Nacional. Cómo se han logrado graduar 93 policías como especialistas en tema de cacao para instruir a los campesinos, para hacerlos más productivos. El coronel comandante de la Policía de Santander habló de los mercados campesinos que ellos estaban desarrollando y cómo se está dando una oportunidad para la paz, para que el campesino tenga la seguridad de que se va a construir la paz desde sus campos, desde sus fincas, para que no hayan hijos para la guerra, ni ellos se están involucrados en cuestiones de violencia producto de esos malditos cultivos ilícitos que son una maldición, como le decíamos. Ahora, ¿qué dice sobre ese tema también el general William Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga? Se une a este gran seminario, a lo que están haciendo nuestros directores de estas grandes entidades, y más aquí en Santander y lo que va a realizarse con este cuarto seminario. Así que nos unimos, proponemos la oferta institucional, siempre garantizando que este país que está ya en el post-conflicto, pues le garanticemos a nuestros campesinos santanderianos lo que va a hacer este cuarto seminario. General, ¿cuál va a ser el dispositivo de seguridad? ¿Qué se va a desplegar? ¿Cuántos hombres van a estar? ¿Qué se va a hacer? Nosotros hemos puesto casi 1.200 hombres de la metropolitana para cubrir los dos eventos, y pues aquí en esta visita que no recibe aquí la Federación de Cafeteros Santander, es proponerle también que el evento que inicia mañana en el Santísimo también finalice el día viernes para presencia del señor presidente, en lo que van a ser los objetivos dispuestos por nosotros. Señor general, usted ha hablado hace un momento con el director ejecutivo de FEDECACAO, el doctor Pit Vaquero, y hablaban de una integración policía de FEDECACAO para capacitar a los campesinos y capacitar a los policías para que vengan el post-conflicto mejores días para Colombia. La Policía Nacional está manejando a través de nuestros carabineros una parte técnica y una articulación con todas las entidades, y aquí hoy veo con gran demostración lo que ha sido el hombre carabinero para lo que es el campesino, y más en una tecnificación clara como ha sido el cultivo del café, entonces aquí nosotros del cacao, perdón, del cacao, y esta es la demostración de que el país va en buen camino y Santander sigue siendo el gran ejemplo en el tema del campesinado y su parte técnica y su cultivo. Sobre este tema, también, ¿qué dice el comandante del Departamento de Policía Santander, el coronel Gustavo Franco Gómez? Y además, el coronel Franco Gómez nos habló a los periodistas sobre que Santander ya es uno de los departamentos del país libres de los cultivos ilícitos, porque es el único departamento que muestra una reducción total de los cultivos ilícitos. ¿Cuál es el trabajo que ha desarrollado? Porque en Colombia han crecido desproporcionadamente los cultivos de coca y marihuana, pero Santander es uno de los departamentos que se mantiene libres de este flagelo. ¿De los cuales hay deficientes Santander, el Seminario Internacional Capabotero, y la Cumbre de Gobernadores? Bueno, son dos eventos de gran trascendencia para el país y para el departamento de Santander, en donde hay una participación activa de la Policía Nacional, tanto el dispositivo para las medidas de seguridad y garantizar que quienes vengan lo hagan con toda tranquilidad. De igual manera, el Seminario Nacional de Cacaboteros, que es un gran evento para Santander y para el país, porque además en Santander la policía ha diseñado una estrategia que implica implementar el sistema integrado de seguridad rural donde vamos a estar trabajando de la mano con el campesino. El año pasado, a través de la federación, se lograron capacitar 93 patrulleros técnicos agropecuarios en todo el cultivo del cacao. Y hoy en día estamos trabajando en esa zona de San Vicente, del Carmen de Chucurí, de la mano con los campesinos. Esta es una gran oportunidad que tenemos para lograr la consolidación de nuestro campo y lograr una mayor cobertura a través del servicio de policía. Usted hablaba hace un momento de que había cerca de 31 municipios que tenían todavía cultivos de coca, que mientras en Colombia crecieron, en Santander, con la erradicación que lograron hacer ustedes en 29 de ellos, pues se declara Santander prácticamente libre de cultivos de coca y con cultivos de cacao. Bueno, esta es una gran noticia para Santander. En el año 2008, Santander tuvo 1.871 hectáreas de hoja de coca. El último reporte de CINSE, que fue la medición que hizo en el 2015, nos indica que hay 21 hectáreas y una reducción del 19%. Sin embargo, durante el 2016, la Policía Nacional ha erradicado 38 hectáreas. Prácticamente podemos indicar que Santander está libre de coca. Ahora anden posiblemente unos cultivos muy pequeños que no alcanzan ni siquiera al cuarto de hectárea, pero donde nosotros los ubiquemos, los identifiquemos, vamos a ir a erradicarlos. ¿Se han cambiado esos cultivos por cacao? Bueno, por diversos cultivos, tanto el cacao como el café, otra variedad de cultivos, y eso es lo favorable porque el campesino ya dejó atrás los cultivos ilícitos para dedicarse a la licitud. Coronel, fue capturado finalmente este... Lance Cámaras y Alarmas Confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados y quicción. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la Cumbre, frente al Tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. Seguimos en Impacto. Saludos moteros para los televidentes que siguen con nosotros. Somos invitados internacionales por parte de la organización de Latinoamérica Biker Festival al próximo evento motero o al evento biker, donde van a asistir moteros de Brasil, de todas las nacionalidades europeas y sudamericanas. Y por Colombia va José Velázquez como invitado internacional por parte de los organizadores del Latinoamérica Biker Festival. Este es el evento, esta es la programación y estos son los días en que estaremos allí. Vuelven las motos a Margarita. Por eso vamos a estar allí en la isla Margarita. Somos los invitados internacionales de este gran amigo, nuestro gran hermano biker de la isla Margarita, Félix González. Bueno, una vez más José, gracias a ti y a Johanna por venir. No solamente a este evento, ustedes son unos moteros que ya lo queremos mucho, puesto que son los primeros que están, los chicharros en el blanco decimos aquí, son los primeros que están en los eventos nuestros. Y tú, bueno, tú lo has percibido, eres bastante querido aquí por los margariteños, por los moteros de toda Venezuela. Bueno, esto tiene una significación de importancia este evento y esto demuestra una vez más la cantidad de hermanos que han venido, estamos hablando ya anoche sobre 1500 motos, esto demuestra que Margarita es Margarita, o sea, el primer atractivo que tiene este evento es la isla. Y como lo dicen muchos moteros, este es el evento que es diferente a todos. Este es un evento primero que vienen por una isla donde es dulce hasta el azar. Aparte de eso, navegas, ruedas y navegas, la experiencia que da estar en un ferry, la experiencia que, la oportunidad que tiene Margarita de su sitio, de las oportunidades que le presenta el motero para divertirse, de manera que estamos contentos, hemos roto de nuevo las expectativas, alquilamos 1600 metros más de estacionamiento y anoche, la primera noche todavía, de anoche a ahora, han llegado aproximadamente 5 férries y falta gente, el espacio se nos ha hecho bastante pequeño, pero bueno, estamos contentos todos, estamos pegaditos, estamos rozando uno con otro, pero contentos, muy contentos, José, de verdad, porque esto es un evento, esto realmente es un evento que a los moteros venezolanos de Brasil, de Colombia como tú, de Ecuador, anoche había gente, había moteros de Perú, Perú y de Argentina, y de Argentina, esto demuestra la calidad de nuestro evento. Va apretadito como estamos, pero la gente viene porque sabe que carecemos de una infraestructura buena para hacer los eventos, este centro comercial Ratán, nos presta, nos alquila este espacio, el cual lo aprovechamos al máximo y ustedes también. Feliz, entonces contentos, felicitaciones y que Dios quiera que siga haciendo eventos de esta manera y contando con gente colaboradora, y que darle un reconocimiento a Capitán Jasparro, que está esperando que se le dé ese reconocimiento. Sí, realmente, este evento tiene cuatro organizadores, que somos Alfieri, Juan Carlos y yo, aquí en Margarita, tenemos un organizador especial en Puerto Rico, allá en Parro. Él no se puede venir de allá, es una orden que nosotros le damos como comité ejecutivo, él no se puede venir sin que él embarque el último motero. Ese es nuestro amigo Félix González, uno de los tres organizadores, junto con Alfieri Sierra y Juan Carlos Cárdenas, del Latinoamérica Biker Festival, en su cuarta versión, en la hermosa isla de Margarita, la perla del Caribe. Allá vamos a estar representando, no solamente a los bikers de Bucaramanga y Santander, sino a los bikers colombianos. Saludos para Fernei Laguado, el jardista en Piedecuesta, que está en la sintonía. También para el señor presidente ejecutivo de Fe de Cacao, el doctor Eduard Pinzón, Eduard Vaquero, discúlpeme. También para Vanessa Cadena, mi sobrina, junto con Darwin Velázquez, mi sobrino, está en la sintonía. La señora Clara, de administrar la empresa de taxis, que le administra el carro que usted compre, para que usted no tenga que vérselas con nadie, sino a usted le entrega todo lo de su carro. También para Luz Adriana Gallego, la directora de turismo del municipio de Bucaramanga, del Instituto Municipal de Cultura, junto con el doctor Néstor Rueda y Claudia Monclu. También nos están sintonizando. La mamita de Luz Adriana Gallego es fanática de impacto, me dijeron, pero lástima que no tengo un nombre. También saludo motero para Jorge Figueroa Claus, en el secretario de Desarrollo Social. Jorge González, para quien más, don Ramiro Vázquez, el veedor ciudadano que está en la sintonía. William Gutiérrez, mi ángel de la Guardia, el taxista, que va a estar trabajando con administrar. El periodista Mirer Arevalo, del periódico El Frente, también está en la sintonía. Julián de Televisión Ciudadana, John Freddy Meléndez Cárdenas, jefe de prensa de Florida Blanca, también nos está sintonizando. Seguimos en impacto. Mira este motociclista que no puede ser más bruto que cualquiera. ¿Cómo es posible que yo tengo mi moto? Yo soy una persona ya mayor. Yo no puedo actuar como un niñito irresponsable en creer que mi moto es la máxima, la más arrecha, la que más corre de todas, y un carro que va a girar a la izquierda, entonces yo me le trato de meter rapidito para ganarle el carro. Que en una moto pequeña la sacó barata, porque no le pasó nada, pero la moto sí la perdió, porque la moto la espichó al bus, y una moto como le cayó la llanta del bus encima, queda torcido el chasis. Entonces una moto que ya es de pérdida total, así le enderece el chasis, la moto nunca va a quedar bien. ¿Qué tal esa brutalidad que cometió este motociclista? Bueno, este accidente ocurrió en la carrera 24 con calle 30 de Bucaramanga, antes de subir al parque de los niños, porque el motociclista vio que el bus se abrió y él quiso ganarle de mano. El motociclista iba derecho y el bus iba a girar a la izquierda. El motociclista dijo, yo le gano. Y se metió adelante. Vea el bus cómo definitivamente acabó esa moto, porque así aparentemente se veía en buen estado la moto. El chasis de la moto recibió el golpe o recibió el peso del bus en toda la mitad. O sea, ¿qué significa eso? Que el chasis queda torcido, que la moto queda mal. Ese motociclista es un señor, mire, ese que está allá. Es increíble, pero yo quiero que pare un momentico allá atrás. No, no, donde se ve el señor de Narana, espere un momentico más adelante. Más adelante, déjelo rodar tranquilo. Este, ¿cómo puede ser este señor de esa manera, actuar como un adolescente irresponsable? Se metió para ganarle al bus y vea, el bus le ganó, le pasó la llanta. Gracias a Dios no le partió las piernas ni nada, pero se imagina, ahora tiene que pagar la infracción. Y si hubo daños en el bus, también tiene que pagarlos. ¿Por qué? Por irresponsable, por tirarse a la derecha con una moto pequeña, querer adelantarle. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y equisión. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en mi pacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. ¿Cómo el motoclub de negados estuvo en la celebración con una caravana bastante nutrida en este gran evento del aniversario del cumpleaños del Centro Comercial La Florida en Cañavelal? Este es el aniversario de Aventura Centro Comercial La Florida. Este es el club renegados de la ciudad de Bucaramanga. Ahora se va a presentar el presidente y va a presentar a los miembros del club. Muy buenas tardes, Alirio Matilla, para el lance Impacto con José Velázquez. Presente a su grupo, entonces. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos visitando las instalaciones de... Mi amigo, Hernando Méndez. Español, ¿no? Español, acabo de llegar de esa semana. Ah, tío, tío. Luis Alejandro Pacheco, el señor vocal de Club Renegado. ¿Por qué vocal? ¿Por qué? ¿Qué más habla? Es el que más da órdenes, más... Alirio Gómez, Club Renegado, Bucaramanga. Reinaldo Torres, Club Renegado, Bucaramanga. Eduard Delgado, Renegado, Bucaramanga. Fabiola Devende, Renegado, Bucaramanga. Doris, Rebolina. Feta, Club Renegados. Esminocio Silva, Club Renegados. Daili Joana Hernández, Club Renegados. Club Renegados. Gonzalo Tarazona, Club Renegados. Héctor Durán. Héctor Durán. ¿Qué nos pasó aquí? Presente, ¿el nombre? Patricia. Club Renegados. Club Renegados, dilo. A los fariseos. A los fariseos. William Aria. Ah, William Aria, sí. Yo no sé qué está pasando ahí. ¿Qué dijeron? Club Renegados. No, no, ya. Fariseos, no. Julián Páez, Club Renegados. ¿Qué sí? Club. ¿Qué sí, Club Renegados? ¿Cuálquiera? Estos otros hemos golpeado. Julián Páez. Julián Páez. Báááá. ¿Cuál estaba? ¿Cuál estaba? ¿Cuál estaba interesante? Cámara lenta Bueno, aquí estábamos En el Centro Comercial La Florida Aquí nuestro compañero Alirio Mantilla En el cerco de la exhibición de motos Donde se ven motos nuevas Esta moto por ejemplo Iron 883 En aniversario de aventura El agosto en el Centro Comercial La Florida Donde usted todavía puede ir a apreciar Esas espectaculares motos Aquí están los amigos de Club Renegado de Bucaramanga Paseando con sus uniformes Con sus chalecos Las mujeres también con las pintas arlistas Por el primer piso, por toda la exhibición de motos Lo que usted puede hacer también Para ir a comprar en el Centro Comercial La Florida En todos los almacenes Todos los productos Los presidentes, los miembros de Club Renegado Con sus esposas, otros iban solitos Pero iban disfrutando de ese gran evento Como mi amigo Alejandro Pacheco, Don Alirio En fin, todos los amigos Que estuvieron en el Centro Comercial La Florida De Bucaramanga Seguimos en impacto defensor De la familia del transporte Ahora veamos la caravana Que se realizó En compañía también De Club Renegados Y los Club Willys Mientras me deja el sonido de las motos Y la pintadera Yo voy hablando Aquí ustedes pueden apreciar Ya varios amigos Como William Arias De Club Renegados Don Alejandro Pacheco También vemos a Don Alirio A otro padrino El presidente Alirio Mantilla Escoltados Por supuesto Por la patrulla De la policía De Florida Blanca Estaba pendiente Don Alirio Mantilla Siempre los ex saludamos Pero por supuesto Rodando por los principales días De Cañaveral Mostrando Lo que era El aniversario De este centro comercial Con ofertas Y descuentos Que usted puede todavía Adquirir En todos los almacenes De calzado De ropa De electrodomésticos De accesorios De celular Todo en el centro comercial La Florida Saludo para José Miscano Y toda la administración Aminia Páez Y doñadores Aquí también También vemos De un importante Club de Bucaramanga El Club Travesía Y el Club Willys Con este espectacular Hammer De Olímpica Estéreo Y los diferentes vehículos Acompañantes Del centro comercial La Florida Bueno Los taxi Los automóviles No iban Pero aquí Si iban Estos camperos Estos espectaculares Vehículos Que utilizan Para el gran rally De la Amazonia Y camperos Del Club Willys También Que estuvieron presentes En este gran evento Vehículos Que tienen acondicionados Para viajar Por trochas Para viajar En los rallies También estuvieron En el acompañamiento De esta caravana Este Willys De modelo No sé qué Más del 50 Del 45 De la segunda guerra mundial Y vehículos Willys También Particulares Que tenían Exhibidos En el centro comercial La Florida En esta caravana De exhibición Vea estos Willys Que también participaron En la segunda guerra mundial Otros Dayasu Que fueron símbolos De los vehículos En fin Aquí vemos de todo Espectacular Esta caravana Que se realizó El pasado sábado Por los alrededores Del centro comercial Perdón De Cañaveral Y del centro comercial La Florida En Florida Blanca Seguimos escuchando El sonido De los motores Ahí está Varios amigos Que iban conduciendo Estos vehículos Después de la caravana De Club Los Renegados Fueron bastantes Como ustedes pueden ver Algunas se repetían Otras no Pero que O como fue que llegamos Al centro comercial La Florida Veamos aquí ¿Qué es lo que yo? ¿Quién de aquí? Ahí voy 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 Bueno, es el aniversario del Centro Comercial de la Florida. Veamos quiénes son nuestros anunciantes, quiénes son los que merecen que ustedes vayan a comprarle en sus respectivos negocios. Pero antes, permítame, voy a saludar a Carla Hernández y a su papá, don Carlos Hernández. Carla Hernández, en una ejecutiva gerente de cuentas corporativas de hoteles Estelar, la cadena de apartamentos Estelar aquí en Bucaramanga, donde estuvimos hace breves momentos en un cóctel, más adelante vamos a tratar de enviar el video. Lo mismo que saludo de esa misma cadena de hoteles Estelar para Elena Guerrero Pinedo, la gerente corporativa de ventas y visión empresarial. Y también el saludo para don Carlos Ruiz Gómez, el gerente de hoteles Estelar, apartamentos Estelar en la calle 37, con número 2449 en el centro de Bucaramanga, quien también estuvo con nosotros. Allí estuvo en el cóctel nuestro amigo el periodista Juan Carlos Ordóñez, director de noticias Caracol Radio Bucaramanga. Al igual que estuvo también nuestro amigo Miller Arevalo, del periódico El Frente. Sino Banegas Pico, director comercial de la emisora Onda 5, la FM de las AM, y a su esposa, la señora Beatriz, que están en la sintonía de todo el personal que trabaja allí en Onda 5. Estos son a quienes ustedes deben ir a comprar porque son los que apoyan para que usted vea ese buen programa. ¡Gracias! 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 Lanzé, cámaras y alarmas, tercer piso, centro comercial Bucacentro, y en el centro comercial Gratamira, local 211. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. 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 Que hay que declarar en quiebra al municipio de Bucaramanga. Porque no faltan los periodistas que son idiotas útiles de la anterior administración de Lucho Borges. y porque Lucho Borges, como a Caracol y a RCN Radio, que le dio contratos por más de 600 millones de pesos y también a otra empresa de televisión de aquí de Santander y a otros que les tapó la boca como los perros arnosos para que hablaran maravillas de la administración y para que siguieran hablando. Y tienen que seguir hablando porque hablaron mal de Rodolfo y están hablando bien de Lucho Borges y siguen en contra de Rodolfo, de nuestro alcalde. ¿Por qué? Porque recibieron plata. Entonces, ahora Lucho Borges salió a decir que no, que el municipio de Bucaramanga está bien, que le entregó el municipio bien, pero resulta que los políticos llegan a robar. Los empresarios llegan a hacer funcionar la alcaldía como una empresa, como si fuera su propia empresa. Así lo está haciendo el ingeniero Rodolfo, nuestro alcalde de Bucaramanga. Vio que se deben más de 300 mil millones de pesos, pero al municipio de Bucaramanga solo le entran en impuestos, en ingresos corrientes, 250 mil millones de pesos. O sea, no hay plata para pagar la deuda. Ah, entonces Lucho Borges le decía, no, pero es que las obras están, ta, ta, ta. Sí están, pero es plata o obras que costaron tres veces más y que van a demorar dos veces más de lo que estaba pactado. Porque recuerden el puente de Conucos, que tenían que tumbarlo por menos de 500 millones de pesos. ¿Y qué pasó? El puente terminó costando 1.200 millones de pesos tumbar el puente no más. Y eso que este alcalde llegó y dijo, ni un peso más le voy a pagar. O tumban el puente, pero yo no sé, ustedes cúmplenos y no les ejecuto la póliza de calidad y cumplimiento. Les tocó tumbar el puente. Están retrasados con la obra del mesón de los pícaros también. Pícaros porque a veces robaron la plata también. El tercer carril también tiene retrasos. Entonces, entre más y atrás hay que hacer un adicional. Y por cada 20 mil o 2 mil millones de pesos, al alcalde o al gobernador le dan el dulce 20% de CVE. O sea, si es por un contrato adicional de 50 mil millones de pesos, de 20 mil millones de pesos, supongamos que fueran 50 mil millones de pesos, el 20%, ¿cuántos son? Mil millones que le quedan a un alcalde ahí nada más para que vaya a la campaña política y para que pague los concejales. Por eso Uriel Ortiz, el jefe de la oposición, está hablando caca, está hablando basura, de que no, y también el contralor de Bucaramanga la misma vaina. Que no, que el municipio es viable, que no sé qué más. Pero ¿por qué no es viable? ¿Qué dijo el ingeniero Rodolfo Hernández, nuestro alcalde, para que usted le crea al alcalde y no le crea a los que se han robado Bucaramanga? ¿Cuánta plata está debiendo Bucaramanga hoy? 250 mil, y todo lo que ha pagado la ciudadanía este año ha sido para pagar lo que nos dejaron del 14 y del 15. ¿Y cuánto es el presupuesto de la ciudad? El presupuesto total son 812 mil millones, pero ahí incluye lo que son las transferencias que vienen con destinación específica, que es salud, educación y saneamiento básico. Nos quedan 230 mil millones de pesos para inversión, y se deben 350 mil. Está en un lío, alcalde. Por eso. Está en un lío. Pero mire, aquí tenemos ya la solución del lío. Diagnóstico de la Real Situación y Perspectiva del Municipio de Bucaramanga por Mauricio Cabrera Galvis. ¿Y la sugerencia que le hacen ellos es...? Que nos vamos a la ley 550. Bueno, yo pienso que esa es una noticia muy importante, declarar en quiebra el municipio de Bucaramanga. Situación complicada, Nelson, la que tienen aquí en la ciudad. Alcalde, y sobre esa base de la declaratoria de quiebra, entonces, ¿cuál es el paso que viene en estos momentos para la ciudad? ¿José Manuel, usted? ¿José Manuel está aquí? Nelson Zipagauta es nuestro director de noticias en Santander. Alcalde, ¿qué viene con toda esta situación? En este momento, ¿el paso a seguir? No, el paso a seguir es aportarle al ministerio lo que nos pidió. ¿Qué nos pidió? Ayer me llegó esto del Ministerio de Hacienda, que es los pasos a seguir ley 550 en las entidades territoriales de centralidad del nivel territorial. Hay que llenar este formulario. Llenado el formulario y aportando los documentos que piden aquí, se va para la Dirección Nacional de Crédito Público, que depende del Ministerio de Hacienda, de la doctora Ana Lucía, y ella estudia eso, y a los ocho días nos dictan la resolución de intervención. Bueno, eso fue lo que dijo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Ahora, veamos primero, antes de ir a la siguiente parte, a quién es que usted debe llamar cuando se le va el carro, cuando tenga el carro que esté como fallando, o que usted lo quiera poner mejores condiciones porque está consumiendo mucha gasolina, o porque quiere llevarlo a la revisión térmico-mecánica. Pues yo le recomiendo que lo lleve a una persona que conozco, que es honesta, y a la cual usted puede llamar a este número telefónico, 317-684-4508, Eliud Alvarado, repito, apunte el teléfono, 317-684-4508, para que le reciba el carro y le pregunte a qué hora le va a recibir el carro, que es lo que tienen que hacerle, y le cobre muy barato. Seguimos. ¿Qué otra mención tenemos para comer a Carbonileña delicioso? Por supuesto, vamos a comer a Carbonileña. ¿Qué hay en Carbonileña para almorzar? Pues muy rico, media libra de pechuga, media libra de chatas, media libra de sobrebarriga, media libra de costillitas de cerdo, de chuleta de cerdo, de lomo de cerdo, o de punta de anca. Un almuerzo delicioso, espectacular. O hamburguesas al mediodía, porque son deliciosos los almuerzos en Carbonileña. Y también en las noches comidas rápidas al carbón, tanto en Pidecuesta, en el Centro Comercial de la Cuesta, segundo piso, como en el municipio de Girón, en la entrada de Puente Loco, ahí del poblado, está Carbonileña, y Carbonileña diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis. Y si usted quiere la celebración, la fecha especial, hágala en Carbonileña, el almuerzo, la reunión de trabajo, el cumpleaños de su compañero, de su mamá, el grado de su hijo, lo que usted quiera, en Carbonileña. Ahora sí, ¿qué fue lo que dijo Manolo Azuero? Sobre este tema de la quiebra de Bucaramanga, ¿se va a declarar en quiebra? Mañana tenemos reunión, rueda de prensa con el alcalde a las nueve de la mañana. ¿Pero qué dijo Manolo Azuero? No, no es apresurado. Llevamos ocho meses de gobierno, hemos estudiado este tema con rigor, contratamos un estudio especializado con el economista, reconocido a nivel nacional, Mauricio Cabrera. Con estas palabras, voceros de la Administración Municipal de Bucaramanga, ratificaron su intención de solicitar al Ministerio de Hacienda, someter al municipio a la ley de quiebra. Lo que está haciendo el alcalde, lo que está haciendo el gobierno, es esta semana informándole a la ciudad, terminándole de contar la historia de la quiebra del municipio. ¿Cómo recibimos este municipio? ¿Cómo lo recibimos quebrado? ¿Cómo recibimos un municipio con cuentas por pagar y con unas obligaciones de la administración anterior y sin la capacidad de cumplir? ¿Por qué? Por la irresponsabilidad del alcalde anterior y de su equipo de gobierno. Según la Administración Municipal, la intervención de la ley 550 en la Alcaldía de Bucaramanga no implicará despido de personal y reducciones salariales. No, reducción de personal de planta, no, esa no es una posibilidad. Hemos reducido sustancialmente el tema de los contratos de prestación de servicios. En ese camino nos vamos a mantener y lo que sí no se puede hacer es crear nuevos gastos de planta. Vamos a empezar el trámite legal, eso es un procedimiento, digamos, tiene que ir al consejo, después se consultará con el ministerio para que el ministerio lo promueva, se solicitará al ministerio. Voceros de la Alcaldía de Bucaramanga indicaron que el déficit fiscal de la ciudad asciende a los 300 mil millones de pesos. Que es 300 mil millones, mucha plata. O sea, aquí la costumbre que tienen los políticos es de endeudarse, pedir créditos al banco, pedir créditos, créditos, créditos. ¿Qué vamos a hacer un chanchullo? Perdón, una hora. Entonces, uy, necesitamos 100 mil millones de pesos. Entonces, compromete la financia del municipio que le entra 250 mil para prestar esa plata. Bueno, a tantos años, o sea, si es a un año, pues son 250 mil millones que le entra a Bucaramanga. Pero debe 300 mil millones y solamente hay 250 mil millones para pagar. Y el alcalde de Bucaramanga lo único que ha hecho es pagar todos los chanchullos de la administración anterior. ¿Se acuerdan ese contratico que tenían con unos periodistas de Caracol? 600 millones, que le dieron la última cuenta. ¿Se acuerdan el contratico de RCN Radio? 600 millones. El contratico de la televisión regional del Tró, 600 millones. Y a los verdaderos periodistas nunca les llegaba esa plata. Les llegaban eran los allá. Y el alcalde de Bucaramanga tapando todas las deudas que dejó Lucho Borges. Y Uriel Ortiz dice que el concejal, el gran concejal de la oposición. ¡Ay, que llorando que hay! Que es que me están haciendo matoneo por las redes sociales. Llorón, Uriel Ortiz. Un concejal que dice que de la oposición, pero llorón como él solo. Por Dios, que increíble, ¿no? Que no, que es que me están amenazando, que es que están diciendo que yo soy ladrón, que yo me robé en la Secretaría de Educación, que los concejales liberales robaron. Por Dios. ¡Ay, Dios! Eso es increíble. Vamos con otra cosa mejor. Pero primero vamos a decirle a ustedes dónde es que usted se puede arreglar los dientes para que muerda bien, para que la pase rico comiendo. En el consultorio odontológico familia, para que tenga una buena imagen. Hay odontología especializada, diseño de sonrisa, ortodoncia. Para que le arreglen la caja de dientes a su mamita, a su abuelito, a su papá, o la suya, por si se le ha caído algún dientecito. Allá mismo, en el consultorio odontológico familia. A los niños, para que le hagan la prevención de la caries, para que a usted le hagan la profilaxis, que le hagan la limpieza si le huele la boca a cañería. Pues, hombre, que se la arreglen también allá, porque eso hacen el doctor Edinson León y la doctora Paolita, junto con don Mesías León. Carrera 17, con calle 51, diagonal a la iglesia del Perpetuo Socorro. Pero, eso sí, al 301, tiene que llamar su cita, 3680123, o 3174723923. Vamos con el contralor de Bucaramanga, Jorge Gómez Villamizar, quien fue gobernador. ¿Elegido por quién? ¿Por qué lo eligieron gobernador? Lo eligieron los liberales. Ya puede quitarlo con un tutorio odontológico familia. Lo eligieron los liberales. ¿Para qué? A un liberal, pues para que le tape todas las... al anterior alcalde y para que ayudara a los actuales concejales, porque están ladrando, están como los perros ladrándole a la luna porque no tienen nada que comer, que el alcalde no les ha dado participación y no les va a dar. Entonces, el contralor dice que no, que es que, como dice mi amigo José Gómez, que es que el municipio de Bucaramanga es viable financieramente, pero, que dice el alcalde, que es pánico económico, eso no es cierto. ¿Será que no es cierto? ¿Quién tiene la razón? ¿Usted a quién le cree más? ¿A un político que lo único que sabe es robar o le cree a un empresario que trabaja honestamente, que sabe administrar un negocio, que sabe administrar una empresa exitosa? ¿Usted a quién le cree? El contralor municipal de Bucaramanga asegura que no es necesario intervenir al municipio con la ley 550. Según el funcionario del contralor, el anuncio del alcalde de Bucaramanga solo causa un pánico financiero. O sea, uno no entiende, y esas aseveraciones así muy ligeras, lo que causan, espantan a la industria, espantan la confianza del consumidor y deslegitiman de la imagen que tiene Bucaramanga ante el Banco Mundial y ante las distintas entidades territoriales. El contralor municipal afirma que el municipio es viable económicamente y que el alcalde miente cuando asegura que el déficit es de 300 mil millones de pesos. Yo no creo que haya necesidad de recorrida a la ley 550 ni a la intervención. Yo no he visto el primer municipio ni el primer departamento que esté quebrado tanto que llegue a tener que vender todos sus activos y entregárselos a la nación. Lo que pasa es que el alcalde está enredando las cosas, las cifras, entre lo que es déficit fiscal, déficit presupuestal y lo que es la deuda pública. La deuda pública está totalmente con su flujo grama de recaudo y de pagos. El contralor advirtió que el alcalde de Bucaramanga está confundiendo las finanzas del municipio. El municipio tiene una viabilidad económica. El municipio en el periodo del 2012 al 2015 ha venido creciendo una tasa real del 13% y en el periodo del 2014 al 2015 tuvo un incremento del 5% y en el mismo informe se demuestra como en un esfuerzo fiscal que hizo el municipio disminuyó en el 3% en su gasto de su funcionamiento. Por otra parte la Secretaria de Hacienda de la capital santandereana advirtió que en las últimas horas fueron embargadas unas cuentas del municipio por causa de un pasivo pensional. La funcionaria de control indicó que este embargo no tiene nada que ver con la solicitud que hizo el alcalde de declarar al municipio en ley de quiebra. Si lo que están hablando es un embargo de una cuenta hay un par de cuentas que están embargadas por una falta de pagos de bonos pensionales pero nada que ver con el tema del que estamos hablando ahorita. Esto no es nuevo. Normalmente esta dinámica de demandas al municipio y de embargos a cuentas son dinámicas que nosotros tenemos que enfrentar a diario. Esto no es nuevo con la situación de la que estamos hablando ahorita, para nada. ¿Es decir, no se relaciona el embargo con la solicitud? No, para nada. No, para nada. Buenos días y señores un placer haber estado con ustedes espero mañana traerles mejores noticias y grandes noticias también. Que Dios les bendiga que tengan feliz noche dos al pecho y uno arriba saludos a Motero. Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia 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 Gracias por ver el video.